El futuro que no viene, ni el pasaje... Yo pregunto, ¿no? O sea... No sabe, huevón este, que tenemos que entrenar. ¿Qué mierda está haciendo? Su trabajo está haciendo. Ah, mirá su trabajo. Sí, está midiendo los tiros de cámara. Primero la hormiga, para los tiros. ¿Qué quiere hacer, poliladri? ¿Qué te pasa que estás así, tan quejoso? Pareces una vieja. Una vieja. Déjamelo a mí, le pongo dos maracas. Trenar bien Tarlip, en dos minutos te hago clic, largo, lo que vos mierda quieras. Está raro hoy, estás medio loquito, ¿qué tenés? ¿Qué me va a pasar? Nada. Ah, bueno. A vos, ¿qué te pasa? ¿A mí? Más bien. ¿Por qué me tiene que pasar algo a mí? Sí, algo te pasa a vos. ¿A mí me pasa algo? ¿Y sí? ¿Por qué? Y si no, el que tejé, diéste, es un trolazo de cuarta. Porque cuando se ha visto que un choma esté hablando de lo que pasa con la Nami. No sé. De eso no es de hombre. No sé de qué me estás hablando. Del meandro. ¿Qué pasa con Alejandro? De lo que pasa entre vos y él. ¿Qué pasa? ¿Te contó? Más bien. Mirá vos. ¿Y vos qué problema tenés? Ninguno. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? ¿Azucena? Eh, disculpame. ¿Podés venir un minutito, por favor? Sí, Ale, cómo no. Sí, Ale, cómo no. Le ponía el vaquito en la jeta este y también le da un pico. Probate esto, por favor. A ver, dame. Esto te va a quedar divino, Animal Print. ¡Ay, Animal Print! ¡Animal Print! Ajá. Vas a matar con ese tipo italiano que tenés. ¡Ay, sí! A ese me va a quedar bien. Sí, 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 sí. Con un collar, ¿verdad? Claro, algo pesado delante. Sí, 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 divino. ¿Qué más se quiere poner? Pregúntenme que yo sé de todo. No, no, sí, ¿qué más? ¿Vos qué? ¿Vos qué? Me da vergüenza. ¿Qué te da vergüenza? Me quedará este. Pero ¿cómo no te va a quedar? ¿Vos te viste la piel que tenés, mi amor? Mirá, blanca, divina, rubia, con esto. Pero vos tenés una piel, un físico privilegiado, ¿no lo sabés? Ay, no. Pero nunca te lo digo tú. Bueno, no es, no es lo mío, ¿verdad? No es así. Pero muy bien. No, 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 no. Muy bien. Esto, esto. Ponételo. No, pero digo, Mirta, una preguntita, ¿no? No, 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 no sé si te vas a animar a ponerte de eso, ¿no te parece un poco, un poco mucho? Nada es mucho. Nada es mucho cuando se trata de glamour. Si hay algo que adoran los hombres, son estas cosas, querida. ¿Y sabés qué vamos a salir a buscar esta noche nosotras? Amare. Precisamente eso. Hombres. Che, son macanudos los del club, ¿eh? Sí, sí, la verdad que son muy buena gente. ¿Cómo es que se llama ese, ese de boina? Es un personaje, ese. Ah, el vasquito. El vasquito. Un capo, el vasquito. Tiene prácticas un poco inmundas, pero, ¿sabés qué? A veces te dice unas cosas que te deja pensando, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, y un tontito. Mirá vos. Es divino. Seguramente no tan divina como vos. ¿Querés que vayamos a mi departamento? Mirá, Ale, yo estoy un poquito confundida, ¿sabés? ¿Confundida con qué? No sé, la verdad es que... en este momento tengo como la cabeza en otra cosa y... vos me gustás muchísimo. Pero... no sé qué me pasa, estoy un poco rara. No me siento en condiciones de tener una relación con nadie en este momento, ¿sabés? Y... qué sé yo, no sirvo para fingir. No, no, está bien, no... No te enojes. No, no me enojos, aparte no tenés... no se trata de fingir, no hay que fingir nada, este... está todo más que bien, eso se nos da, no da, y... seguimos amigos y... y listo. Gracias. ¿Sabés qué? Lo que sí voy a aprovechar esta oportunidad para... para... bueno, para contarte algo que a lo mejor aclara un poco las cosas. Yo no estoy bancando el video. Hay otra persona que está pagando mi laburo, este... los equipos... todo lo demás. Es tu amigo Guevara. Él me pidió que vos no te enteraras. Me dijo que quería... que el video salga como... como vos lo soñaste. Es más... me dijo que vos sos... como una hermana para él. Y que quiere ayudarte. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te veo en la pancita? Estoy llorando. ¿Qué me decís? Ah, entonces hay goteras. Te caen en la carita. No, pasa esto. Estoy triste que si vos te vas a ir, yo... por ahí te voy a extrañar hace un poco, un poquito. ¿En serio? Sí, un poquito. Un poquito. Bastante, sí. ¿Y por qué me vas a extrañar? ¿Y vos qué? ¿Por qué te voy a extrañar? Porque vos sos así, sos... que yo torpe y asqueroso, ¿no? Como me gusta a mí. Sí. Y vos escupís mejor que nadie, eso. Sí. Yo te gano igual, pero... Sí, pero por esto, mirá. No te pongás yo así. Yo te voy a escribir. Sí, y si Chavero me prestá la lapicera, yo te voy a escribir todos los días. No, no me escribás. No, no me escribás. No, no me... Porque en total, escúchame, no... No me escribás. Y si viste que dos, tres, nueve, veinticinco meses pasan así, volando y... ¿Para qué me vas a escribir? Así las leí como la película Tridentanic, esa que están a 15 metros y se escriben cartas. Sí, no la vi. ¿Y las guardás? Las cartas que él te escriba. Sí, las voy a tener que guardar. Pero no me escriban, si... No hace falta, si... ¿Para qué te ibas a...? Aprovechá el tiempo mejor. Tomás sol. Sí. Hacés otras cosas, total. Así yo, nada... La pasás bárbaro. Y yo me voy a acordar de vos. No me escribás, Osvaldo. Vamos. ¿Ya fue? Yo soy un cabalo. Pero... Creí que era de tiro largo el loco este. Así que ahora, además de boxeador y guardabosques, sos productor de videoclips. ¿Quién habla? ¿De qué hablo? Mal actor, además, Osvaldo. ¿Y que eres actor en el video? Alejandro me contó todo. Ahora que se puede confiar en nadie. Mucho. ¿Te puedo preguntar para qué lo hiciste? Fue mi gomía, ¿no? Guevara cuando tiene así la posibilidad de compartirlo de uno, así, le da una mano a un gomía. Aparte la guita, la pelea, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que los amigos se dicen las cosas de frente, ¿sabes? Van con las cosas claras. ¿Entonces? No andan armando todos estos quilombitos que armás vos. No te voy a aceptar la plata. De ninguna manera. Dejate de joder. Aprovechale. ¿Sabés qué pasa? Yo quiero lo mejor para vos. Y... A mí realmente me gustaría que vos aproveches tu dinero con la persona que vos realmente quieras. Esa es mi vida, con la que nos guiaré. Nos ayudaré. Esa es mi vida, con la que nos guiaré. Es tuyo todo en ti. El futuro que no viene, el pasado que... Es tuyo todo en ti. Sí.